Hoy estoy con una sensación muy como adrenalínica, todavía estoy como acá arriba. Es una sensación rica, por supuesto, de felicidad, de como orgullo. Yo creo que eso, yo creo que no había nunca sentido tanto orgullo por mí. Pero a la vez también un poco triste porque mi compañera era seca y la verdad es que ensayamos tanto y nos vimos tanto para poder hacer el show que hicimos que es inevitable sentir un poco de cariño por la persona con la que uno está tanto rato. Y ella además es una buena cabra, es talentosa, entonces también hay un poco de pena ahí de que se haya tenido que ir y que no la hayan robado. Este triunfo en particular se lo voy a dedicar a mi pololo, a mi novio, porque es él el que ha estado al lado mío empujándome y diciéndome que van para adelante, que muchas veces es como, ay no mejor que no, a donde me fui a meter, no que nervio, no que miedo y él como que pone el hombro ahí con todo y vamos para adelante. Entonces para él el show de hoy día. Espero que sea entretenida, espero aprender, la verdad es que en esta etapa aprendí muchísimo y muchísimas cosas que yo no sé, yo no sé mucho de técnica vocal y esas cosas y aquí las haya podido aprender, así que espero seguir aprendiendo eso mismo y siguiendo, pasando los chanchos y eso es, aquí también se pasa muy bien y se disfruta mucho, yo también quiero eso, prometo dejar todo hasta el último pelo de mí arriba del escenario, prometo disfrutarlo y prometo entretenerlo y hacer que ustedes lo disfruten también.